En el 79 justamente mis mayores, encabezados por Faki, Rosa, Sargento, Ángela, Teresa y Marcelina hicieron un derecho de posesión territorial que se levantó a los alambrados que los terratenientes que tenían sobre nuestra comunidad. En ese momento andaban mis hermanos frente a la lucha entre 18 y 19 años. El fútbol que se tiene en los 18 y 19, un poquito más adelante, hasta los 30, los 31, los 32, siempre uno va con todas esas cuestiones de ganas, de fuerza, de fuerza joven que hay que llevarse al mundo por delante. El 16 de noviembre, el día 79, a la tarde cero, mis hermanos van a ser mandados y bueno, nunca más supimos de ellos. Nosotros después, costó muchísimo porque mi familia no quiso hablar por muchos años, mi madre todavía hoy en día, a pesar de la situación, se le hace difícil hablar del tema. Entonces, como uno es más andariego en este tema, me puse al frente a decir, a investigar, justamente en Jacobás, en la zona de Jacobás, en la línea sur del Río Negro, hubo un par de detenidos desaparecidos, que fue el caso Jarrasco y otro, en la zona de Jacobás y en la zona de Maquinchado y en la zona de Valchete. Entre eso, bueno, la lista de mis hermanos, y yo recién pude dar causa al tema, fue en el año 2001, 2002, para someterme a este trabajo de ADN para que se mantenga todas las cuestiones de registro, de lo que hay que llevar adelante frente a una investigación, que no es fácil. No es fácil porque uno espera encontrarse, bueno, empieza a encontrar la explicación que se le tiene que dar a todas las personas, por qué se lo llevaron, cuáles fueron los motivos o razones. Pero todo esto, bueno, nosotros los pueblos originarios no solamente sufrimos ese tema, su frémula anterior, como lo hacía el hermano Juan. En las conquistas desiertos, la famosa campaña desierto, bueno, hubo más de 300 mapuches desaparecidos, 300 mapuches desaparecidos. Y muchos de ellos también no ven sus restos, su cabeza, su cuerpo, están como trofeos en el museo, y no en los museos que tienen todos esos restos son el Museo de la Plata, de Ciencias Naturales. Fíjense, amigos y amigas, qué cruel es el Estado, porque crear un museo para recibirnos y decir que nosotros pensamos de esa manera, ¿no? Y a veces nosotros decimos, ¿qué es lo que habrá que hacer para que la sociedad entienda que nosotros somos originales? ¿Cómo habrá que vestirse? ¿Cómo habrá que hablar? ¿Cómo habrá que dirigir palabras? ¿Cómo habrá que hacer la propuesta? Si la propuesta tuvieron de un inicio, y hace más de mil años que nuestros mayores vienen proponiendo, por ejemplo, el CUMEFLEN, lo que decía la también Marta hoy, el buen vivir, el saber vivir bien, el querer tener una vida digna, no andar detrás de los planes sociales que tiene el Estado, porque no queremos hacer cargas sociales. Pero claro, la única manera que ha tenido el Estado, y que ha tenido la sociedad en su conjunto de la ignorancia, como decía el hermano Juan recién, no puede saber si lo conoce. Pero también se crea un esquerotipo de ese conocimiento. Ese conocimiento, decir que los indios, o los originarios, somos vagos, sucios, borrachos, araganos, que no nos gusta estudiar, que tenemos mentalidades cortas, no esquerotipo de eso por haber, y ni hablar de las mujeres, no nos hagan miedo, que a veces tienen que soportar el doble avasallamiento cuando van a las instituciones públicas, cuando van a los hospitales, cuando van a las clínicas, cuando van a las escuelas, ni hablar de la universidad, porque las universidades todavía están lejos para nosotros, por lo menos donde vivimos nosotros. Tenemos universidad en Marinoche, que tenemos que hacer 250 kilómetros, o el Bolsón, no tenemos universidad en nuestro territorio, en la región sur. Y esto no es de merecer lo que hace la universidad. No es que no estamos diciendo que no nos vamos a preparar. De hecho tenemos muchos hermanos y hermanas que están preparados hoy en día, que algunos están haciendo doctorado, otros están haciendo abogacía, otros se han recibido, otros están haciendo una ciencia dura del turismo, otros están estudiando antropología. Pero nos preguntamos, frente a lo que decían hoy los mayores, a la mañana, ¿cuánta cosa habrá que hacer más para que la sociedad argentina acepte que los originarios caminamos por las calles de Buenos Aires? Gracias. Gracias.